En este video conoceremos un poco más a los protagonistas de la telenovela turca, Inocentes, o que también es conocida como Almas Heridas. Esta es una telenovela que actualmente cuenta con una sola temporada de 37 episodios, y que empezó a emitirse en televisión a finales del 2020. Y antes de empezar, te vamos a dejar un corto video de los actores principales de la telenovela hablando en español. Hola, mi nombre es Esguimola. No te pierdas, intuceses... Hola, mi nombre es Birkan Sokolu. No te pierdas, intuceses... Hola, mi nombre es Merva Dizdal. No te pierdas, intuceses... Hola, soy Faraz Benepaptullah. No te pierdas, intuceses... En primer lugar tenemos a Birkan Sokolu, quien es conocido dentro de la telenovela como Han. Este en la vida real se desempeña a tiempo completo como actor y modelo, pero debemos destacar que también es un ex jugador de básquetbol. Birkan nació el 6 de octubre de 1985 en Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 35 años de edad. Y ahora, mencionando nuevamente su carrera como jugador de básquetbol, te podemos mencionar que Birkan tuvo que retirarse del deporte luego de jugarlo por 10 años, ya que tuvo una lesión grave en su pierna, lo que le impidió poder volver a las canchas con la exigencia física que se le presentaba. Luego, pasando su día como profesional, te podemos mencionar que el actor se graduó de la Universidad de Maltepe con una especialidad en programación de radio y TV, pero mientras estudiaba decidió que era buen momento para arrancar su carrera como modelo, por lo que se inscribió en el concurso del mejor modelo de Turquía, y desafortunadamente no quedó primero, pero sí entró al podio ya que el actor quedó como el tercer mejor modelo de Turquía, lo que luego le abriría las puertas a sus primeros papeles en la televisión. Luego de terminar su carrera en la universidad y su carrera como modelo, decidió entrar a la universidad nuevamente, pero esta vez a estudiar drama y actuación, pero luego de estar haciéndolo por un año, tomó la decisión de dejarlo. Y a los pocos meses de haber dejado la facultad, le llegó la primera oferta para participar en la televisión. Esto fue en la telenovela Cucu Kadinlar, y seguida esta le llegó otra oferta para aparecer en la telenovela Elif. Aunque debemos destacar que estas dos participaciones que las realizó en el año 2008, solo fueron papeles secundarios. Pero esto fue así hasta el año 2010, ya que al actor se le presentó la oferta de participar como papel principal en la telenovela Cucu Cierla, lo que le abrió las puertas al mundo del entretenimiento. Y ahora sí, vamos a pasar un poco a hablar de su vida sentimental, ya que podemos mencionar que el actor se casó en el año 2012 con Ashley Ember, pero más tarde se divorció con ella en agosto del 2015. Y desde el año 2016 hasta la actualidad, el actor sale con actriz Berrak Tuzunatak. En segundo lugar tenemos a Merve Dizdar, quien es conocida como Gulben dentro de la novela. Esta en la vida real se desempeña a tiempo completo como actriz de televisión. Esta actriz nació en el 25 de junio de 1986 en la provincia de Esmierna, Turquía, por lo que actualmente tiene 35 años de edad. Sobre ella podemos mencionar que se graduó de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Cana Kale con un título en actuación. Y sobre su vida amorosa podemos mencionar que estuvo casada con Gurhan Altudazar durante 3 años, es decir, desde el año 2018 hasta este año, donde decidieron divorciarse. En tercer lugar tenemos a Farah Zeynep Abdullah, quien es conocida como Incy dentro de la telenovela. Esta en la vida real se desempeña como actriz y cantante. Ella nació en 17 de agosto de 1989 en Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 31 años de edad. Sobre ella podemos destacar que su padre, llamado Osman, es de origen turco-iraquí y que su madre, llamada Gulay, es de origen bosnio. Su padre tiene origen iraquí ya que durante la primera guerra kurdo, que fue entre los años 1961 y 1970, su padre tuvo que huir de Irak a Turquía. Sobre la vida académica de la actriz, podemos mencionar que realizó una parte de sus estudios secundarios en el Liceo Francés de Saint-Michel en Estambul, pero debido a los negocios de su padre se fue a vivir a Inglaterra, en donde terminó la escuela secundaria y luego de terminarla estudió teatro. El debut televisivo, la actriz lo pudo lograr cuando en el año 2010 le ofrecieron un papel en la telenovela Oile Birgesser Samanqui, en el cual realizó un muy buen desempeño como profesional, permitiéndole así que en el año 2011 la actriz consiga un premio como mejor actriz según Antalya. Y ahora si vamos a pasar a su vida amorosa, ya que podemos decirte que desde el año 2011 la actriz ha tenido muchas idas y vueltas. Primero en el año 2011 comenzó a salir con el actor Eser Jenelle, pero luego la relación finalizó en el año 2013. Luego en el año 2014 comenzó a salir con el también actor Gokhan Tiyaki, pero la relación finalizó a principios del año 2017. Y en el mismo año de su ruptura mantuvo una relación con Saner Sindoru, con quien duró solo 5 meses. Luego para el año 2018 mantuvo otra relación con el actor Afmek Zungar, la cual finalizó a los pocos meses. Y para el año 2019 se reveló que mantenía una relación de casi 3 meses con Dogu de Mirkoll, la cual terminó a finales de año. Y desde su último romance a la actriz no se le conoce una pareja públicamente. En cuarto lugar tenemos a Eji Mola, quien es conocida dentro de la novela como Safiye. Esta en la vida real se desempeña a tiempo completo como actriz de cine y televisión. Ella nació el 29 de marzo de 1983 en Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 38 años de edad. Sobre ella podemos mencionar que comenzó su educación en la Academia Istanbul en el año 2000. Y antes de cumplir los 18 años obtuvo su primera experiencia televisiva en la serie Karate Khan. Luego la actriz ganó el Mugda Gesell Art Center y estudió durante 4 años. Y sobre esta actriz vamos a mencionar algo particular, ya que en agosto del año 2020 Mola criticó a un soldado turco llamado Musa Orhan que fue liberado de prisión, a pesar de ser acusado de agresión sexual, y cuya víctima murió en el hospital. Ya que en junio del año 2020 tanto el abogado de Orhan como la oficina del Fijal General presentaron una demanda contra Mola por los cargos de insultar con un mensaje de audio, escrito y video, exigiendo así una pena de prisión hacia la actriz de 2 años y 4 meses. Y ahora sí, pasando a su vida amorosa, podemos decir que Eji está en una relación a largo plazo con el actor Umut Kur, cuando comenzaron a salir en el año 2006. Sin embargo, la pareja se separó en el año 2013. Luego Eji comenzó a salir con el director Togan Gokbakar en el año 2013. Sin embargo, dos años después de su relación decidieron separarse, y desde ese año no se le conoce públicamente una pareja a la actriz. En quinto lugar tenemos a Tansel Ongel, quien es conocido como Neysi dentro de la novela. Este en la vida real se desempeña como actor a tiempo completo. Él nació un 24 de septiembre de 1976 en Kilis, Turquía, por lo que actualmente tiene 44 años de edad. Sobre él podemos mencionar que es hijo de una familia de inmigrantes, ya que su abuela paterna es inmigrante de Grecia, mientras que su abuela materna es egipcia y su abuelo es libanés. Y por último sobre él vamos a nombrar que estuvo casado desde el año 2007 hasta el año 2010 con la actriz y modelo turca, Osge Osden. Luego de su divorcio, el actor no se le ha vinculado otra pareja públicamente. Y en el sexto y último lugar tenemos a Alper Saldiran, quien es conocido dentro de la novela como Uyghur. Él nació el 16 de septiembre de 1984 en Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 36 años de edad. Sobre él podemos decir que apareció por primera vez en los escenarios a la edad de 5 años, con obras que interpretó en el jardín de infancia. Luego de graduarse, entró a la secundaria a estudiar turismo. Al terminar el secundario decidió seguir la carrera y entrar a la universidad a estudiar la carrera de turismo, pero decidió que esto no era lo que él quería para el resto de su vida y tomó la decisión de dejarla. Para así poder fundar el departamento de teatro de la Universidad de Yeditepe en el año 2005 con una beca. Y desde entonces el actor se dedica a tiempo completo como actor y como intérprete en obras de teatro. Y hasta acá llegó el video de conociendo cómo son en la vida real y a qué se dedican los actores de la telenovela Inocentes, o también conocida como Almas Heridas. Si te gustó el video me lo haces saber dejando tu like y suscribiéndote al canal. Y a continuación te voy a dejar dos videos recomendados en pantalla.